Música El dictamen online El dictamen online El dictamen online El ranking número 10 de nuestros Juegos Centroamericanos El barbado del ranking 15 Por la pilación de barbados Una gran acomodada Caminazo Un igual ¡Wow! ¡Oh! Es el grupo B Baronil Que lo completa Venezuela y Dominicana Los dos equipos favoritos van a avanzar a cuartos de final Tres a dos Tres a dos Tres a dos Doctor ¡Muy bonito! ¡Muy bonito, servicio! Poca fuerza, pero gran colocación ¡Eis va el St. Luson! Cuatro sirviendo a dos 4, 7, 2. El dictamen o la hay, el dictamen o la hay.